En este vídeo por fin os puedo explicar cómo podéis utilizar WhatsApp en dos iPhone a la vez, es decir, con el mismo número y sin tener que utilizar WhatsApp Business, si queréis también lo podéis utilizar, pero bueno, este método por fin está disponible y ojo, porque hay diferentes limitaciones, también os voy a decir cómo podéis tenerlo ya y los requisitos y bueno, todo como funciona. Así que vamos a empezar por algo muy importante y es que si queréis vincular dos dispositivos con el mismo número, uno iPhone y otro Android, tengo otro vídeo que os dejaré por ahí arriba al final del vídeo y donde os explico cómo es este proceso, que es algo diferente, pero ya os digo que es prácticamente lo mismo. Así que, bueno, os dejo ese vídeo, pero en este nos vamos a centrar en tener dos iPhone o incluso hasta cuatro dispositivos vinculados con el mismo número. Así que empezamos por el principio. ¿Cómo podemos tener esta función? Pues simplemente tenemos que actualizar la aplicación. Es una función que, ojo, no está de momento disponible en todos los países, pero sí ya yo la he podido utilizar sin estar en beta y sin ninguna cosa rara. Solamente te vas a ir a la App Store y vas a actualizar. Eso sí, ojo, porque parece que está llegando antes a los dispositivos con Apple ID en México, por tanto en la App Store de México, como veis, a partir de la actualización 23.10.76 o posterior vais a tener esta función. En España es diferente esta actualización 23.10.76. Las novedades que aparecen no incluyen esta opción de vincular dispositivos. Aún así puede que ya lo tengáis si actualizáis. Todo dependerá de si te ha tocado tenerla desde ya o simplemente tienes que esperar una semana para tenerla. Así que chicos, paciencia si aún no la tenéis porque de verdad que esto sí se está empezando a desplegar de una manera ya para todo el mundo y yo ya la he podido probar. Así que una vez actualicemos, la verdad que es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es directamente ingresamos en la aplicación de WhatsApp, le damos en el logo a aceptar y continuar y aquí como veis esta es la diferencia. Nos aparecerá aquí abajo como un pequeño cuadradito, una opción para vincular el dispositivo a una cuenta ya existente. Pulsando aquí ya tendremos un código QR en grande y ahora solo tenemos que utilizar nuestro dispositivo principal y aquí en este iPhone nos vamos a ir a la configuración, nos vamos a ir a dispositivos vinculados y a vincular un dispositivo. Leerá la cara o también el Touch ID y ya podemos escanear el código QR que aparece en el otro dispositivo. Ahora sí, ya estaremos dentro, simplemente tocará esperar a que se sincronicen todas las conversaciones, todos los chats, todas las imágenes y ojo porque los mensajes reenviados algunos no se sincronizan, pero bueno, esto es lo de menos. La verdad que funciona súper bien y ahí ya se sincronizarán todos los mensajes. Ya podemos escribir desde cualquiera de los dos de manera independiente, es decir, que da igual si escribimos en un dispositivo, se va a sincronizar con el otro y también desde el dispositivo original y se va a sincronizar con el ya vinculado. Así que esta es la manera de vincularlos. Podemos hacerlo hasta con cuatro dispositivos, ya sea un ordenador, un dispositivo Android o una tablet Android. Y si queréis, pues cuatro iPhone también vale. Y empezamos ahora sí con las limitaciones. Si no utilizaste tu dispositivo principal durante 14 días, se quitarán automáticamente todos los dispositivos vinculados. Así que ojo porque el dispositivo principal debe estar en uso en tu cuenta de WhatsApp por si acaso has vinculado otro dispositivo. Se te ha olvidado, pues que sepas que también se van a quitar estos dispositivos vinculados. Otra limitación es que hay funciones que no están disponibles en los dispositivos vinculados. Es decir, estos tres dispositivos adicionales a tu dispositivo principal que puedes vincular no tienen, por ejemplo, la función de avatar para crear una foto de perfil. No cuentan con todas las opciones, por ejemplo, en privacidad, en confirmación de lectura, ni el bloqueo de pantalla. Tampoco puedes ver la ubicación en tiempo real en el dispositivo vinculado. Incluso no puedes ni crear ni ver listas de difusión con este dispositivo vinculado. Ni siquiera a veces crear grupos de personas. Algo que también debéis saber es que no vas a poder ni añadir ni eliminar estados de WhatsApp con el dispositivo vinculado. De momento, estas son las limitaciones y ojo porque también se desconectan los dispositivos vinculados si en 30 días no utilizas este dispositivo vinculado. Es decir, si este segundo dispositivo no se utiliza durante 30 días, también se cerrará sesión automáticamente. Sé que, bueno, pues hay ciertas limitaciones que conste que no son muchas, pero a la hora, por ejemplo, de añadir imágenes o de añadir encuestas o de añadir cosas esenciales, sí se sincronizan y funcionan los dos a la perfección. Y también os quería explicar cómo podéis eliminar un dispositivo vinculado y que sepáis que esto solamente lo podréis hacer desde el dispositivo original. Es decir, desde el dispositivo matriz, desde el primero que hicisteis todo y aquí es donde en configuración, en dispositivos vinculados, vais a poder identificar todos los iPhone que tenéis ahí vinculados y por tanto vais a poder cerrar sesión. Ojo porque también aquí podréis ver la localización de esos dispositivos vinculados para así aseguraros que vosotros lo habéis hecho y que nadie os está espiando el WhatsApp. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, es una forma muy sencilla de hacerlo. Sé que muchos de vosotros aún no lo tenéis disponible, pero si veis esto más adelante, que sepáis que es muy sencillo, que lo podréis hacer hasta cuatro dispositivos y a partir de ahí ya espero que introduzcan novedades que estaré comentando en este canal como siempre. Así que si no estás suscrito, de verdad, hazlo. Déjame en los comentarios qué te parece esta nueva función, si ya la has podido probar y por supuesto, qué crees que le falta a WhatsApp para seguir mejorando. Así que nos vemos, como siempre chicos, en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chau, chau!